Hola, soy Jessica, soy nutricionista y mi especialidad es la gastronomía vegana. Soy fundadora de Asahi Studio, una academia de gastronomía basada en plantas y una agencia de creación de contenido para empresas que se enfocan en bienestar y salud. También trabajo como consultora, asesorando y creando menús para restaurantes, asesorando a personas con alergias o intolerancias, escribiendo para blogs, para periódicos y haciendo food styling. En este curso aprenderás todos los ingredientes básicos para elaborar quesos veganos, cómo funcionan, cuáles son sus características, en qué momento debes cambiar uno por otro para crear increíbles quesos veganos. Aprenderás a elaborar quesos veganos derretibles, fermentados e instantáneos. Y como proyecto final vas a elaborar una tabla de quesos para compartir. Para ello te voy a enseñar a hacer un montaje de una tabla de quesos veganos y cómo combinarlo con otros ingredientes. También te compartiré todos mis secretos y todos los hacks que he utilizado para elaborar quesos veganos 100% impresionantes y saludables. Para este curso necesitarás un procesador de alimentos, equipo básico de cocina que sin duda ya tienes en casa e ingredientes fáciles de encontrar en cualquier supermercado. Este curso está dirigido para todas las personas apasionadas de la salud y de la cocina, personas veganas, vegetarianas o con intolerancias o alergias a los productos lácteos. También para nutricionistas que quieran adentrarse en la gastronomía vegana y chefs o cocineros profesionales que quieran llevar su negocio a otro nivel. Te espero en mi curso online de quesos veganos 100% saludables. ¡Gracias!